Bajo la dirección de Enrique Rosales Ronzón, quien es también coordinador del Centro Acuático Universitario, la Escuela de Natación Halcones de la Universidad Veracruzana ha tenido brillante desempeño. Hemos estado trabajando muy fuerte de lunes a sábado, tuvimos dos eventos ya en la ciudad de Veracruz, bastante interesantes, con muy buenos resultados. Ahora la delegación de Halcones UV, integrada por 16 elementos, se prepara para tomar parte en la Copa Lobos Boab a celebrarse el fin de semana con buenas expectativas. Seguimos en una intensa preparación, nos vamos el fin de semana a la ciudad de Puebla, a la Boab, a la sexta Copa Lobos Boab de natación de curso largo. Actualmente tenemos 16 chicos que están entrenando en el equipo, a la ciudad de Puebla este fin de semana asiste un número de seis nadadores. Dentro de la sexta Copa Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Boab se esperan buenos resultados de los seleccionados de Halcones porque progresivamente han mejorado sus tiempos en diferentes pruebas. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias. Gracias. Gracias.